¿Te has sentido alguna vez diferente a los demás? Así son nuestras ardillas, algo diferentes. Pimpi es silenciosa, muy silenciosa. Sus movimientos son repetitivos, su mirada perdida y sus oídos muy, muy sensibles. Cuchi es verde, no marrón como las demás ardillas. Un día miró a Pimpi a través de sus gafas transparentes. Se acercó suavemente a ella, sin palabras. Permaneció en silencio, a su lado, contemplando el atardecer. Le gustaba no sentirse observada por su extraño color. Después de un tiempo, Pimpi y Cuchi conectaron a través de un objeto mágico. Sus mundos se hicieron uno. Repetían, Pimpi y Cuchi, Pimpi y Cuchi, como si de la unión de ambas se tratara. ¿Conseguirán abrir el baúl de las palabras? ¿Qué pensarán las demás ardillas de ellas? A través de esta historia entrañable, Pimpi y Cuchi quieren dar visibilidad al autismo y nos transmiten un mensaje de respeto y aceptación de las diferencias. Una sucesión de encuentros entre dos seres especiales, con un cambio de mirada que hace posible la inclusión, la comprensión y el amor. ¿Te atreves a ponerte gafas transparentes y asomarte a su mundo?